Darian Vargas, pero primero la bienvenida a otro que le va a llegar pronto su carta de desabucio y desvinculación laboral. Si no me llega antes de diciembre todo está bien, a mí hay que pagarme doble. Pero el señor Mariotti Paz parece que andaba, usted estaba oficiando una misa, estaba en una funeral. Más adelante en el día, esos compromisos inevitables, pero que uno quisiera que no sucedan. Dolorosos. Dolorosos, pero con los que hay que cumplir lamentablemente. ¿Va a dar un pésame? Sí, sí. Adelante entonces. Por eso creo que no se puede estar relajando, no voy a dar ningún pésame, estaba litigando. ¡Ay, qué roma! ¿Cómo? Y se pone rojo. Porque lamentablemente de al mediodía solo no se vive. Ah, pero ahora nos enteramos que usted es abogado litigante. En la oposición hay que hacer de todo. Y usted se pone coloradito así cuando litiga. Claro. O sea, yo soy un tipo con mucha conciencia y mucho decoro. Bienvenido, señor Mariotti Paz. Darian, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Yo sí estoy feliz hoy. ¿Por qué? Porque está Rafael Paz ahí, un amigo que quiero mucho. Darian, te quiero mucho. Tú eres un buen hombre. Gracias. Qué buen hombre ese. Darian, Darian, ¿cómo te fue con tu comentario? De los sin títulos. Tu comentario de los sin títulos. ¿Cómo te fue en el canal de YouTube? Que es en, usted puede vernos y escucharnos, rumba985fm.com. Oyeron, pueden oírnos en nuestras redes al Mediodía Radio, arroba al Mediodía Radio. Pueden escribirnos al Mediodía Radio, arroba gmail.com. Pero también pueden escucharnos el programa entero, 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 entero en Spotify. En la noche tranquila, en la tranquilidad de su hogar, donde usted escoja, ¿verdad? Ahí puede escuchar el contenido enterito de este programa. Darian, dime entonces, los haters, los odiadores. Me ha ido bien porque tengo solamente un 58% de positividad. El otro 42% de negatividad porque no le ha gustado mucho. Porque yo dije que en República Dominicana las personas quieren tener más títulos que conocimientos. Y ellos dicen que yo soy un ignorante. Porque cuando tú vas a buscar un trabajo, lo primero que te preguntan es por tu título, no por tu conocimiento. Y yo estoy debatiendo en las redes sociales que si ese paradigma no cambia, entonces el país nunca va a avanzar. Porque si a ti te están preguntando es tu título, pero no tus habilidades. Bueno, yo no sabía que por tú tener un título que se llama que tú eres ingeniero eléctrico, tú te lo sabes todo, solamente por tener el título. Pero nada, hoy vamos a ver cómo me va porque le voy a entrar a tú el que nació del 1994 hacia adelante. Darian, Darian, vamos a comenzar orientando. ¿Qué es un dummy? Un dummy. Un dummy. Ah, dummy en inglés. Sí, lo que pasa es que hay muchas personas que van a tomar esta palabra ofensiva y otro. Tú la puedes tomar como idiota, como tonto o como principiante. Como tú te encajes, tú la puedes tomar esa palabra. O como idiota, como tonto o como principiante. ¿Verdad que sí? Ok. Pero yo lo que quiero es que escuchen esta estadística de estas personas que nacieron del 1994 hasta el 2009. Todo el que nació del 1994 hasta el 2009, escúcheme, el 70% dice que no se va a ir de su casa. El 63% dice que permite relaciones abiertas, o sea, que pueden intercambiar de pareja. El 48% de esa generación Z se identifica como racial o étnica diversa. Más del 74% de la generación Z dice que quiere acumular una cantidad de dinero en un año para después del siguiente año gastarlo todo saliendo de viaje. Escuchen este dato. El 80% no le interesa tener un título universitario, pero sí le interesa tener una habilidad para generar dinero rápido. El 98% pasa un promedio de 11 horas en su dispositivo móvil por semana. Ahora le voy a entrar a ustedes. Miren, señores. Pero oígame, señor Vargas, usted ha sido maestro universitario, exitoso, pero sea buen maestro. Vamos a decirle a la gente lo que significa la palabra Dumi. Es una persona iletrada, ¿de acuerdo? Que no es un especialista en nada, pero que ha logrado grandes cosas, que ha logrado éxito en la vida. No, no necesariamente. Hay una serie de libros que se llama cualquier área sin ser un área en específico. No, hay una serie literaria para Dumi. Que se llama para Dumi, exacto. Ya puede ser matemáticas para Dumi. Inglés. Economía para Dumi. Sexo para Dumi. Que son, digamos, es una más... Sí, claro que sí. Existe también. En la serie literaria de los Dumi, hay uno que es inversiones para Dumi. Dumi, sexo para Dumi, de todo para Dumi. Ah, yo quiero ser Dumi. Yo lo que estaba era buscando el inglés, o sea, que era lo que usted estaba buscando. Estos libros lo que hacen es que en un área específica la van, digamos, destruyendo, deconstruyendo, para que la gente las pueda entender. Te hablan de una filosofía, de un área, de una rama del saber en específico, de la manera más sencilla posible. Ya, ok. Ya la gente, el que no lo sabía, ya se ubicó. Y el que sabía, sabe un ching más. Adelante, señor Vargas. Disculpe por la interrupción al genio de este programa. Al Yuval Noat Harari de Sosua. De Sosua. Cuánta arrogancia, señor Guerrero Heredia. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que me asusta de esta generación? Oh, se estima que ellos están diciendo en un 98% que los exámenes no deberían de darse, porque ya las dificultades no deberían de ser tan complejas, porque los seres humanos han hecho el mundo demasiado complejo. ¿Qué mejor ver la vida muy simple? Esforzarse por lograr una meta. Una pregunta, Darían. Ese colmado quebró. ¿Cuál? Que están todos esos estantes vacíos ahí atrás. No, sí, qué bró. Pero eso es bullying. Perdón la interrupción, sí. Qué buen programa. Ponle una latica de pasta linda, de pasta de tomate. Lo que pasa es que todos... De asterizadoras ricas. Todos los libros que él tenía ahí. Una botella de brugal ahí atrás. Todos los libros que él tenía ahí. Los tiene en el Kindle ya. Ah, eso era un librero. Así es. Eso es un librero. Entonces, contra... Qué cosa este programa, ¿eh? Bien. Entonces, las personas quieren tener la vida mucho más simple, pero sin tener nada complejo. Entonces, la pregunta que yo le hago a esta generación, si ustedes son la generación que van a cambiar el futuro y van a cambiar el mundo para convertirlo en algo más simple, ¿quién es que va a desconstruirlo complejo? Ok, no quiere casarte. Está bien, quiere ganar dinero rápido y puede gastarlo en unas vacaciones. Pero yo creo que el mundo necesita de la generación Z que sean más responsables en algunas cosas. Que no solamente piensen en ello. Y ese es mi llamado que yo le estoy haciendo a la generación Z. Neta, yo lo que quiero es que ustedes se comprometan, no solamente en vivir la vida simple, viendo desde el punto de vista de usted. Yo quiero que usted se empodere y que puedan cambiar el mundo de una forma global. No solamente su pequeña vida, porque lo que ustedes están diciendo es lo siguiente. No se metan conmigo, yo tengo mi espacio, nadie tiene que ver cómo yo vivo la vida, pero al fuera hay un mundo que ustedes en algún momento van a tener que gobernarlo. Y si ustedes con esa mentalidad son los que van a gobernar el mundo, pues nos jodimos. Porque este mundo necesita de personas que realmente sean capaces de dejar a un lado un poco su vida y pensar en el bien común. No es verdad que tú tienes que vivir la vida solamente para acumular riqueza. No es verdad que tú tienes que vivir la vida solamente pensando por la característica que tú tienes. Paso más tiempo en mi celular, paso más tiempo en la era digital que el mundo real. Porque el mundo real es muy aburrido, porque yo me siento mejor solo. Entonces, escúchenme, el mundo ahora mismo dispone de la cantidad enorme de trabajo de forma remota. Y ustedes son los reyes de rock and roll. Ustedes son los que más dinero están ganando porque ustedes son los verdaderos nativos digitales. Pero en realidad, cuando ustedes salgan al mundo real y se van a preguntar quién me está gobernando, espero que no sea tarde cuando el que lo esté gobernando a ustedes no entienda su paradigma. Porque ustedes están viviendo escondidos, solamente piensan en ustedes, pero no quieren ir afuera a luchar por el bien común. ¿Y tú no crees, Darian, que podría ocurrir lo mismo que pasó con las generaciones anteriores? Es decir, que los baby boomers gobernaron y mantuvieron la dirección de las empresas del Estado durante un tiempo muy extendido. Pero técnicamente se saltaron a la generación X y lo que está ocurriendo en la práctica es que los millennials son los que han tomado una especie de relevo de los baby boomers. ¿Tú no crees que lo que ocurre en la práctica es que los millennials, entonces tengan un periodo extendido de liderazgo, que la generación Z se quede en ese mundo paralelo, en ese mundo virtual, consagrada al individualismo total y a lo fácil, y entonces una generación posterior con características distintas sea la que termine heredando el poder, por llamarlo de alguna manera, de los millennials? Eso es así, pero cuando tú analizas desde el punto de vista de los millennials, tú ves una alta generación sintiéndose orgulloso porque se van a retirar a los 40 años. En los millennials, hay millennials diciendo que a los 45 años ya no van a trabajar más. Entonces, por eso es lo que me preocupa, que si los millennials se han sentido tan exitosos y quieren vivir mucho más la vida, se mataron mucho estudiando y acumularon una gran cantidad de dinero en 20 años, en 15 años de trabajo, y ahora para sustituir lo que viene de la generación Z, la pregunta que te hace es, ellos van a ir a sustituirlo, si estos no quieren hacerlo. Y ese es mi mayor temor, mi mayor temor es preguntarme la realidad de que si los millennials, que no se parecen tanto de que la generación Z, pero son nativos digitales, no tan nativos digitales, pero quieren vivir más la vida. Y por eso es que me siento asustado, porque la generación Z no quiere asumir un rol de presencialidad. Darian, quizás lo que te tiene preocupado, y tú no nos estás diciendo de forma clara, para no parecer como una especie de teoría de conspiración, es que a la par de que se va desarrollando toda la inteligencia artificial y la robótica, y el ser humano tiende a ser más irresponsable con su entorno, tu temor no es que eso produzca, que las máquinas comiencen a tomar las decisiones por los seres humanos en los temas más esenciales en los próximos años. Ese es tu temor. Bueno, ese es mi mayor temor, porque lo que pasa es que mientras el humano no quiere hacer los trabajos, el hombre no es que están preocupados, no es que los gobiernos están preocupados por saber quién va a enviar un correo, no están preocupados quién va a construir automóviles, quién va a hacer cualquier cosa, porque yo sé que las computadoras se están adueñando de todo eso. Pero si ahora mismo se combina una generación que no quiere tener empatía y por un lado tú tienes la inteligencia artificial avanzando como va, entonces yo me voy a preguntar qué clase de mundo que vamos a vivir, porque si hay una generación que no le gusta tener empatía con el otro, no le gusta ser sociable, entonces vamos a tener que aprender a socializar con robots y vivir en un mundo donde el servicio al cliente sea un robot, vivir en un mundo donde tú tengas que interactuar con un chatbot, vivir en un mundo cuando tú tengas que hacer cualquier otra cosa, el 90% de la operación la hago un robot, yo creo que eso no es un mundo, vean feliz, y eso que yo soy muy tecnológico, soy millenial y me encanta la tecnología, pero no me encanta la tecnología para sustituir al ser humano, porque yo veo la tecnología como una innovación donde el ser humano sea más grande, no que la tecnología sea esta, pero esta generación me preocupa, porque a ellos no les importa nada de eso, y yo espero que en 5 o 6 años puedan cambiar, y si no cambian, ojalá ellos mismos sientan ese peso encima de ellos, por no tomar responsabilidad cuando su generación le tocaba el turno. Gracias Darian, quédate ahí, porque te vamos a dedicar una canción que te mandaron los Zetas de México, te vamos a dedicar una canción que el cártel de los Zetas de México, por estar haciendo tanta alusión a que la generación Zeta, que la generación Zeta, te la voy a dedicar, pero primero deseamos recibir a doña, a la señora, Seliné Méndez, Simón, Fanny, Fanny Seliné, Señores, buenas tardes, feliz y agradecida de Dios, de verdad que muy feliz, porque vengo de realizarme un estudio, que a todas las mujeres nos ponen nerviosos, un estudio, sí, una mamografía, una mamografía, fui invitada por la Fundación Los Arturitos, junto con otras damas, para ir como a apoyarnos, y todas salimos bien, así que gracias a Dios, gracias a la doctora Incarnia, un aplauso a la mamografía, no, duele mucho, duele mucho, las mamografías duelen, mucho, verdad, es decir, nosotras, bueno, bueno, es como exprimir una torona, pero usted sabe, Darian, no te me vayas, Darian, no te me vayas, no te me vayas, invitamos a todas las mujeres que más en este mes de octubre, que vayan a hacer, y eso es verdad, que le hacen así, así, Charlie duele bastante, mucho duele, mucho, pero con la mano te hacen, con un aparato, con un aparato, con un aparato, como si fuera, como una prensa, como si fuera una prensa, no, no te puede salir, no te pueden sacar lágrimas del dolor, porque llega un momento que la doctora te dice, si le duele mucho, avisa, ok, entonces, es, la idea de eso es como para descubrir grumos, es como un scan, verdad que sí, 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 como un scan, eso es como un morir soñando, que se, para verte la teta, para verte tu teta, que linda, como fue, para verte tu teta, ah, entonces, no eso, y a Chedi, a Chedi, a Chedi le hicieron su mamografía, últimamente, bueno, Chedi, claro, que me imagino que Chedi, que es una mujer, que siempre está, como la vanguardia de todo, debe hacerse su mamografía y sonografía anualmente, pero, saludable, entonces, quien te invitó, estamos apoyando la jornada, la jornada, por la prevención, del cáncer, del cáncer de mama, de acuerdo, la Fundación Los Arturitos, que es presidida por la doctora Ikania García, me invitó, y estuvimos, por allá, decía, me tocaba hacérmela como quiera, bueno, por la salud, por la salud, de todas las mujeres dominicanas, que tienen que hacerse, entender que la mamografía, hay que hacérsela, porque eso a tiempo, evita mutilaciones, te quedarían bellísimas, que es el cáncer, si no me equivoco, de mayor incidencia, en la humanidad, y en las mujeres, es un tema delicado, muchos hemos tenido familiares, que han sufrido, esta penosa situación, entonces, vale la pena, apoyar estas jornadas, y sobre todo, perdón, lo que me decía la doctora García, que es algo, que siempre escuchamos, las mujeres, pero como que uno, muchas veces, se quiere hacer como, el distante, todo a tiempo, puede tener una cura, es decir, usted decía, igual también, con el cáncer cervical, todos los cánceres, si usted va constantemente, a su doctor, llega, todo el procedimiento, que le pueden hacer, y usted puede evitar, morir de una enfermedad, gracias, gracias a Seliné, por la información, y gracias por el envío, gracias por el envío, pero mientras tanto, usted llegó a Monte Plata, con unas mediasitas, si, yo tenía, yo tenía medias rosadas, vamos a dedicarle, la canción, de la generación Z, a Darian Vargas, dice Elizabeth, que está ahí, que no solo a mujeres, también hombres, les da cáncer de mama, que también los hombres, o sea que usted debería, eso es una biografía también, para que se la aprieten allá, y sepan lo que se siente, pero lo importante, no creo que se la harán, recuerda que dijeron que no es esa, era igual, es menos proporción, porque no tienen tanto tejido mamario, como nosotros, estoy totalmente de acuerdo, dedícame la canción, a Darian, ahí que le mandaron, que le mandaron de México, los Zetas, que le mandaron de México,